Si queréis aprender a hacer lasaña de atún casera con esta pinta quedaros a ver el vídeo que ahora os voy a enseñar cómo prepararla fácil y con pocos ingredientes. En este caso os enseñaré a hacer una lasaña individual para una persona pero podéis multiplicar los ingredientes para hacerlos para tantas personas como queráis. Está buenísima con pocos ingredientes y es fácil de hacer así que no os la perdáis que empezamos ya mismo con la receta. Primero vamos a poner a cocinarse cinco placas de lasaña tal y como indique el fabricante por persona aunque al final utilicé solamente cuatro. En mi caso eran precocidas así que simplemente las dejé a remojo en agua caliente pero tenéis que hacerlas como indica el fabricante cuando pase el tiempo que diga el fabricante las sacáis y las escurrís. Mientras vamos a machacar con un tenedor un huevo duro por persona y también vamos a añadir una lata de atún en aceite de oliva bien escurridito de esas latas que son unos 80 gramos escurrido. Ahora vamos a ir añadiendo poco a poco tomate frito y vamos a mezclarlo muy bien. Lo añadiremos poco a poco para añadir según la cantidad que vaya necesitando nuestro atún y nuestro huevo pero no tiene que quedar con demasiado tomate más bien como visteis en la imagen. Ahora preparamos un molde apto para horno depende para cuántas personas hagáis la lasaña pues será más o menos grande el mío es individual porque es para una persona. Ponemos un poco de tomate frito en la base y vamos colocando las placas. En mi caso cada capa de placas llevaba una placa y un tercio de otra. En total utilicé cuatro. Ahora vamos a poner la mitad del relleno encima de esta primera capa de placas y vamos a esparcirlo bien. Ponemos por encima un poco de salsa bechamel casera o de compra. Si la queréis hacer casera os dejo dos recetas abajo en la cajita de información y en el primer comentario. La bechamel tradicional de toda la vida y una que podéis hacer en el microondas en sólo cinco minutos. Después de poner un chorrito de salsa bechamel vamos a poner por encima un poco de queso rallado. En mi caso de salsa bechamel utilicé 200 mililitros para una lasaña individual. Ponemos ahora otra capa de placas, otra vez en mi caso una placa y un tercio de otra y encima el resto del relleno. Volvemos a poner bechamel y queso por encima y terminamos con otra capa de placas. Y ahora cubrimos toda nuestra lasaña con más bechamel dejando una capa gruesa de salsa bechamel y esparciéndola bien para que haya más o menos la misma cantidad por todos los lados. Una vez que tengamos bien repartida la salsa bechamel por encima de la lasaña vamos a cubrirlo con un poco más de queso rallado. Tiene que ser un queso que funda bien. En mi caso estoy utilizando queso mozzarella pero queda también muy bien el queso gouda o el queso emmental. Cualquier queso que al fundir sea sencillo de fundirse y que se dore bien. Que no sea un queso que se quede muy duro y lo llevamos al horno que tendremos precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo. Lo dejamos unos 5-10 minutos a esa temperatura y luego activamos si tenemos la función grill y si no la tenemos ponemos el horno al máximo hasta que el queso se dore. Lo sacamos con cuidado del horno, ponemos un poco de orégano por encima y ya podemos servirla. Ya visteis que fue fácil, no hemos necesitado muchos ingredientes y es una comida muy nutritiva que está buenísima. Tan solo la tenéis que acompañar con un poquito de ensalada pero si os gusta el atún os digo de verdad que la tenéis que probar porque es tan sencilla de hacer y está tan buena que seguro que la preparáis en varias ocasiones. Así que si te ha gustado no olvides dar like al vídeo, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y también te animo a que me dejes un comentario con recetas que te gustaría ver en el canal. Recuerda que suelo subir unos 3 vídeos a la semana, uno a mano, uno en el robot Thermomix y otro en el robot Mambo de Cecotec y también a veces hay vídeo extra con otros aparatos. Y ahora te dejo con los ingredientes para la lasaña individual pero recuerda que puedes multiplicarlos para hacerlos para tantas personas como quieras. Nos vemos en el próximo vídeo.